¿Qué tal compañeros de Grupo Imagen Multimedia? Les saluda Malena Hernández desde Querétaro para informarles sobre lo que ha sucedido hasta el momento. En punto de las 7.30 horas se instalaron formalmente la sesión extraordinaria permanente de la Junta Local del Instituto Electoral de Querétaro, al igual que la del Instituto Nacional Electoral. Este día van a acudir poco más de 1.400.000 personas a emitir su voto, son 2.428 las casillas que se han instalado. Y bueno, como incidentes a resaltar, hoy el obispo de Querétaro, don Faustino Armendariz, llegó muy temprano a votar y no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque no habían llegado los funcionarios de casilla. Le pido que permanezca atento a toda la información que estamos dando sobre las incidencias en Querétaro a través de amquerétaro.com. Regresamos más adelante. Gracias por ver el video. Gracias.